Silvia, ya estamos, ¿eh? Ah, muy bien. Buenas tardes, bienvenidos a todos. Vamos a empezar con nuestro webinar de hoy, que es una experiencia súper divertida con una persona estupenda que es nuestro compañero Germán y con Blanca, que también es otra compañera ya de la casa, porque siempre nos guía y nos ayuda a sacar el mejor rendimiento de las tecnologías con las que contamos ahora mismo para controlar nuestra diabetes. Hoy tenemos un webinar apasionante que con el calor que hace en Murcia y creo que en el resto de España, aunque esta mañana hablaba con gente de Madrid, me decía que estaba lloviendo. Blanca, madre mía, lloviendo. Y aquí estamos ya en bikini casi. Pues hoy, más que nunca, que con este calor vamos a sudar por la diabetes. Hoy estamos con nuestro compañero Germán Romera, que es un deportista de élite, que nos va a contar lo apasionante que es su vida aún teniendo diabetes. Buenas tardes, Germán. ¿Qué tal? Hola, Silvia. Buenas tardes. ¿Qué tal? Pues estamos muy ilusionados de tenerte esta tarde con nosotros. Sabemos que has hecho un esfuerzo, tanto laboral, como profesional, como deportivo, por estar con nosotros y poder atender la agenda de esta tarde y que te cuadra el horario. Porque Germán, cuando no está trabajando, está entrenando siempre. O sea, cuando lo llama, él nunca lo coge porque siempre me has pillado entrenando. Y a mí me encanta, ¿no? Porque esa superación que él tiene, él nos la transmite y nos motiva muchísimo. Bien, voy a presentarte, Germán. Naciste el 19 de junio del 90, se puede decir, ¿no? Sí, claro. En el mejor sitio del mundo, que es Morataya, Murcia. Y, bueno, pues ahí nos cuentas que tienes una infancia superchula, que te encanta tu pueblo, que tienes un hermano que es Álvaro y tus padres son Antoni y Fina. Y tenemos también una persona que aparece en tu vida, que es fantástica, que es nuestra querida Mariana, que es tu esposa, tu compañera de vida, tu guía. Y, además, ella también es enfermera. O sea, menuda paliza, ¿no? Vivir con la enfermería en casa. Germán, ¿eso cómo se lleva? Vale. Es difícil, es difícil, pero se va a llevar, ¿no? Te riñe a tope, ¿no? Venga, Germán, venga, que te están dando mucha hipoglucemia, que no hagas tanto de fútbol, ¿qué tal? Vaya. Muy bien, muy bien. Bueno, un besito desde aquí a Mariana, que es un sol y que también colabora muchísimo con nosotros desde su profesión y desde su corazón. Y, bueno, Germán, pues actualmente ejerce en trabajos de seguridad. Le gusta mucho el tema de ayudar a los demás y, bueno, el tema también de la disciplina. Y hace unos meses celebrábamos con muchísima alegría que va a poder presentarse a una oposición fantástica, que es la de Policía Nacional, ¿no, Germán? Sí, ahora mismo vamos a empezar a formarnos y sacando los estudios primero. Y, sí, pero con la idea de opositar el día de mañana. Pues, efectivamente, porque hemos conseguido que esa barrera que teníamos las personas con diabetes la hemos superado. Hemos conseguido que esa limitación ya no exista y que cualquier persona con diabetes pueda presentarse a bomberos, a Policía Nacional, a Guardia Civil, a Policía Local. Y yo recuerdo haberlo celebrado mucho contigo y con muchos socios que estabais ahí con esa ilusión de poder hacer que vuestra vida profesional no tuviera ningún impedimento por la diabetes. Y aquí públicamente te doy la enhorabuena porque sabemos que te vamos a ver a tope de Policía Nacional, ahí disfrutando muchísimo y ayudando a muchísima gente como tú eres. Muy bien, pues empezamos con 19 años, igual que yo, a tener diabetes, ¿no, Germán? De pronto aparece la diabetes en nuestra vida, diabetes tipo 1 y, bueno, tu vida cambia. Yo, antes de empezar a contarme cómo fue el después, me gustaría que me contaras un poco cómo vivías tú antes de tener esa diabetes. Pues, como un chico normal de 19 años. Me gustaba siempre el deporte, siempre hasta en mi vida, desde que tengo un curso de razón, jugaba al fútbol y por lo típico de poder hacer una persona de 19 años. Salí con los amigos y deporte. Al fin y al cabo, cuando me estaba metido en el fútbol, los fines de semana, durante todo el año, te lo dedicas al fútbol, prácticamente viajes para allá, viajes para acá. Y eso fue más o menos hasta el día que me diagnosticaron diabetes. ¿Y qué ocurre cuando te diagnostican la diabetes? Pues, ahí fue un poco el shock. Porque cuando debuté tampoco, no había futbolista ni nada conocido con diabetes o que yo supiera. Y la cosa fue que empecé a bajar el rendimiento físico. Digamos que técnicamente en el fútbol era normalito, pero claro, físicamente, pues, estaba muy bien. Y cuando perdí el físico, pues, claro, me quedé en nada, perdí un montón de kilos. No sabíamos lo que pasaba. Recuerdo que por ese tiempo estaba empezando ya con Mariana y ella estaba estudiando la carrera. Y claro, pues, tenía los síntomas que ella estaba estudiando y ella se empezó a asustar un poco. Me lo decía, pero claro, yo estaba empezando con ella y tampoco le hacía mucho caso. Porque no era normal coger una botella de dos litros de agua y me la ven tirado. Y, bueno, yo seguía haciendo, entrenando y demás, hasta que un día en un entrenamiento, pues, me di una hipoglucemia. Y, vamos, caía al suelo, que no sabíamos lo que pasaba. Me pude recuperar. Una semana antes, pues, me pasó un caso porque en el primer minuto del partido, yo creo que era el minuto 20, el entrenador me cambió. Y, claro, yo me quedé ahí porque es muy raro que un jugadorista te cambie el primer minuto del partido. Yo me veía que no iba bien, pero, claro, me sentó fatal. No sabemos tampoco lo que estaba pasando. Cuando se dieron estas circunstancias, ya cuando caía el suelo y demás, el entrenador catalán y Julio Carduzzo, me dijeron que me adquirieron un análisis de sangre, que estaban notando que pasaba algo. Y cuando me hicieron el análisis, que volviera por allí. Al día siguiente, fui a hacerme el análisis y ya me dijeron que tenía la beta. Ese momento, pues, sí fue un poco duro, pero para mí, la verdad, que no lo fue tanto. Para mi madre, me acompañó mi madre y fue un poco más para ella porque ella se asustó un montonazo con el tema de la diabetes. Uno de mis mejores amigos es diabético. Tiene diabetes desde 8 o 9 años. Digamos que la diabetes la he vivido siempre, con él y demás. Por eso, a mí, cuando me lo dijeron, pues, digo, pues, ya está. Igual que mi amigo Jesús Alberto, hago lo mismo que es y demás. Pero, vamos, la primera impresión se la llevó más mi familia que yo. Y entonces, en ese momento, también, imagino que hay un punto de inflexión a nivel profesional, deportivo, ¿no? Que te dirían que, pues, no sé, que se iban a cambiar cosas o tus entrenadores que te dijeron, venga, no pasa nada, seguimos igual o... ¿Cómo viste tú ese tema a nivel personal y a nivel deportivo? Fue más o menos normal, digamos, porque me acuerdo que estuve una semana ingresado. Estaba, llegué a 600 y pico en el momento que me ingresaron en la hospital. Y a la semana y poco estaba en el equipo otra vez metido. Sí que es verdad que iba con, pues, llevando, haciéndome probar cada, en el descanso, en tal, pero, claro, al principio, hasta que no supe, digamos, gestionar la enfermedad, pues, fue un poco difícil. Y una vez que ya, a la vez que me dejé el fútbol, pasaron otras cosas, pero digamos que no me dejé el fútbol con la diabetes. Fue porque estaba ya la crisis, ya se estaba corrando por poner el fútbol y buscaba una estabilidad, digamos, porque al final el fútbol era un trabajo de 10 meses. Era que, 10 meses de trabajo y a los 10 meses teníamos que buscar equipo otra vez por año que viene. Y yo quería algo más estable, poder hacer algo en fines de semana y demás. Y no fue la diabetes lo que me hizo que me dejara el fútbol, pero ayudó un poco en ese momento porque la gestionaba, pero, bueno, muy bien, digamos. Y tú, en ese momento, cuando ves que no rindes igual, lo que nos estabas comentando, tus sensaciones que fueron, o sea, te daba rabia, impotencia, no te afectó. ¿Tú? O sea, tú decías, bueno, pues esto es así y ya está. No sé, ¿cómo te sentiste un poco, Germán? Yo la verdad que de primera no admitía que tenía diabetes. Hubo un tiempo que sí, pero luego dije, pues esto ha venido aquí y esto se va. Inocente de mí, pensaba eso y, vamos, me descuidé bastante, pero, digamos, un punto gordo de llegar a estar en casa, me dejé el deporte, a la vez que encontré trabajo, echaba muchas horas al trabajo, eso hizo que me dejara un poco más el deporte. Y llegué hasta el punto de estar en casa acostado y, a medida noche, se me montaban todos los gemelos, los gemelos los dos a la vez, los cuadriceros los dos a la vez y ya veíamos que ahí estaba pasando algo gordo, que no sabíamos lo que era, pero era algo gordo. En ese momento ya, como era una cosa más, digamos que era algo difícil, nos pusimos en contacto con el doctor Madrid, en Murcia, uno de los mejores endoquinos que hay en España y ya nos pusimos y cuando me hice la glucosidad estaba en 12. Una barbaridad. Digamos que eso fue un punto ya en que dije, mira, esto hay que volver, esto es lo que tengo y hay que empezar a gestionarlo. Me recuerdo que a los pocos meses, no sé, eran 3 o 4 meses, ya bajé a 8 y ya progresivamente fui bajando hasta que ya no he pasado de 7 hace tiempo. Tenemos nuestro sub y baja, como tenemos todos, pero digamos que ese momento fue clave para retornar a hacer deporte y por eso empecé un poco a morrer. Muy bien. ¿Y quiénes fueron tus apoyos, la gente que estuvo ahí en esos momentos de cambios que nos estás comentando? Pues en esos momentos mis padres y Mariano fueron los que fuimos ya, siguieron conmigo para ir a los médicos y demás para gestionar de alguna manera. Los amigos también, Jesús Alberto, me recuerdo que, me acuerdo el primero que me llevó adelante, estaba en mi casa y me hacía una prueba, estoy en 80, Marín, le decimos Marín, el apellido Marín. Digo, estoy en 80, ¿qué hago? Me quiero salir a darme una vuelta y estoy en 80. Y le digo, muchacho, salí a darme una vuelta que no pasa nada, llévate algo. Pero era muy difícil de primera, aunque sabía cómo era la enfermedad, pero cuando la tienes tú era diferente. Ya, totalmente, ¿no? Esto es algo muy personal, la verdad es que cada uno vive su diabetes de una manera, por eso no hay una regla, ¿no? En la diabetes, cada uno personalizamos cómo vivir con esa diabetes, debe ser así, no es cuestión de que el médico nos diga, esta es la pauta de insulina y esto ya está, ¿no? Cada uno la tenemos que adaptar a nuestro día a día, ¿no? Y en tu caso, pues todavía más, ¿no? Esa actividad tan frenética, tan deportista, tan, pues eso, de viajes, de historias que tú has tenido un poco que gestionar, pues eso, lo tienes que ver así un poco diferente, ¿no? Bueno, ¿en qué momento, Germán, tú decides, bueno, pues voy a empezar con otra actividad física y retomas tu vida deportiva apostando un poco por el runner? Pues fue en ese momento que comentaba antes de que estaba fatal, desde mi cuerpo, no, estaba que no, que estaba fatal. Y empecé, había una carrera aquí en el pueblo que es muy famosa, se llama la carrera de la Villa, en Morataya, que organizan los amigos del Club Filipe de. Y digamos que yo siempre he corrido. En el pueblo corríamos, la verdad, cinco o seis personas y yo era una de ellas. Cuando nadie corría. Aquí, que todo el boom, ahora no lo tenemos, todo el mundo corre, pero antes te vayan corriendo y decían, ¿dónde irá ese tío? Y digamos que compaginaba los entrenamientos del fútbol, entrenábamos dos o tres días a la semana y yo, pues, me daba mis dos días o así hacia el runner. Y empecé a prepararme esa carrera, que era una carrera como era simple, porque ahora hay un montón de tipos de carreras, un 10K, 10 kilómetros de asfalto. Y ahí fue ya cuando, digamos, empecé. Empecé a hacer carreras, carreras populares, pero al vivir aquí en Morataya lo que tenemos es montaña. Es lo que predomina aquí. Digamos que cambiamos mis padres de sitio de vivir por el tema de trabajo de ellos. Vivíamos en medio del monte, el restaurante que teníamos allí. Y yo salí a correr por el monte. Y ya luego, al poco tiempo, ya me enteré que había carreras que eran carreras por montaña. Yo estaba, digamos, que estaba haciendo carreras por montaña sin saber que existía esa modalidad. Pero escucha, estamos viendo una foto tuya y, perdóname que te interrumpa, que tú no corres, tú vuelas, ¿no? Con la montaña. ¿Cómo es eso? Sí, se hace lo que se puede. Estás picando con estas fotos. Se hace lo que se puede, pero claro, digamos que las bajadas es lo que más se disfruta. Las bajadas vuela. Es dejarte llevar, no mirar el reloj ni el tiempo. Solamente puedes disfrutar. Y es lo que, algunas de las fotos que están saliendo, sí, son de bajadas y la verdad que se disfrutan mucho. Madre mía, pero aparte de que los paisajes son espectaculares. O sea, es que tienes un deporte ahí súper chulo, ¿no? Es espectacular todo lo que estamos viendo. Al aire libre, encima eres un privilegiado, ¿no? O sea, ir disfrutando a tope y, bueno, de vez en cuando harás la croqueta, ¿no? Como yo cuando bajo la montaña alguna vez. Alguna vez. ¿Alguna vez habrás hecho la croqueta ahí o no? Alguna vez, pero pocas veces. La verdad, toco madera. Pero la verdad que lo que tiene este deporte es que, aunque suba, aquí tenemos el pico del buitre, que tenemos en Manatea, que es una cima así bastante, 1.400 metros sobre el nivel del mar. Cada vez que subas es una cima diferente. Te puedes encontrar con mucho calor, con mucho viento. Te puedes estar por encima del mar de nubes, que es una de las imágenes que a mí más me gustan, de la montaña, cuando estás por encima de las nubes, son paisajes espectaculares. Y, por eso, muchas veces que subas a la misma montaña, cada vez está de una manera diferente. Me encanta la foto que hemos visto, que si la pudieran poner otra vez lo agradecería, porque uno de los mitos es que la insulina engorda. Y yo te veo aquí y veo esas piernas y veo esa capacidad muscular que tienes y, evidentemente, esos son mitos que hay que cambiar y que no hay que conformarse con decir que la insulina engorda y coge un kilo y es que no sé qué. O sea, está claro que cuando uno hace deporte la fibra está, la grasa se pierde y que ese es nuestro seguro de vida también, ¿no? El cuidarnos y el hacer ese ejercicio físico, en este caso, a un nivel máximo como haces tú, ¿no? Pero, vamos, yo aquí no te veo ni que tenga grasa ni que la insulina te engorde. Y tú te pones insulina, ¿no, Germán? Sí. Ahora, la verdad, que hemos reducido bastante la pauta. Desde que me... Esa foto fue más o menos cuando empecé, la anterior que hemos puesto que mencionabas, fue cuando empecé con el nutricionista, que ahí he estado por unos 90 kilos. Y desde que empecé con el nutricionista, manteniendo el mismo entrenamiento, la misma pauta de entrenamiento, solamente cambiando la alimentación, hemos bajado un montón de kilos. Y me he reducido considerablemente el nivel de unidades de insulina diaria. Y si hacemos cuentas anuales, pues ya... Pensemos los números porque es una barbaridad. Hemos llegado de meter 20 unidades que he metido de lenta, ahora mismo voy por 14. Y de rápida, cuando estamos metiendo 8 o 9 unidades en comida, desayunos y cena, vamos por 4. A la vez hemos bajado kilos y la verdad que no me noto súper activo a día de hoy. Muy bien. Y para los chicos que nos están viendo y las chicas, ¿cuántas veces al día te pones tu insulina, Germán? 4 veces, 3 de rápida. Y la venta por la noche, las estoy pinchando a las 11 de la noche todos los días. Efectivamente, una basal y luego pues las 3 de rápida que llevamos la gran mayoría de las personas con diabetes que tenemos tipo 1, ¿no? Alguna vez, si es media tarde hay algún helado. Igual hay que meter algún rescate, pero bueno, la general son 3 veces. Muy bien. Y bueno, y aparte de runner, ¿qué otras disciplinas prácticas? ¿En qué otro deporte te mueves? Deporte, sí. Siempre me gusta el deporte. Cuando estoy de vacaciones, como el entrenador solamente me pone una sesión al día, pues se me oye. Parece que... Sí, sí, a ti sí, perfectamente. Como solamente hacemos una sesión al día, pues estoy y repito sesión por la tarde. Si no es corriendo, pues en bici, si no, pues al pade con los amigos. Alguna pachanga de fútbol de vez en cuando sale. Lo que me gusta es el deporte. Da igual. Aquí le estamos viendo con Mariana, que es tu compañera ahí en todos los retos, ¿no? Que ella también sufrirá, ¿no? Ahí con tu experiencia cada vez más fuerte, cada vez más... ¿Qué te dice? ¿Has comido? ¿Llevas hidratos? ¿Qué te dice? ¿En plan madre o te deja vivir? No, al final ya un poco te acostumbras. Lo llevo siempre todo para cuando salgo. De casa al monte. Ahora, de hecho, me he puesto una aplicación que va a sincronizar con mi GPS con el reloj. Que en el momento que salgo de casa, mando automáticamente un correo a mi padre, a mi madre y a ella. Diciendo en el momento que estoy... Digamos que como un seguimiento directo. Se pueden meter y ver por donde estoy. Si ven que estoy muchísimo parado ya, que saltan las alarmas. Pero llevo siempre de todo, geles y cosas... Vamos, toco madera, pero otra vez. Pero es muy difícil que me pase algo. Porque, vamos, llevo súper controlado. O sea, que a las mamás que nos están viendo podemos tranquilizarlas y decirles que llega un momento, ¿no? Que los hijos son capaces de controlarse por sí mismos, que las dejen vivir, que ellos llevan su glucosa, su hidrato, su... ¿No? Y vamos a tranquilizarlas un poco, Germán, diciéndoles que esto llega, ¿no? Sí, al principio... Que somos capaces, ¿no? De gestionarlo por nosotros mismos, que nos dejen un poco esa independencia y que confíen, ¿no? Porque... Al principio lo dejas ahí un poco. Voy a dar una vuelta de 40 minutos corriendo y no me llevo nada. Pero cuando veas que, hostia, que parece que me está dando. Es activa la alarma, pero se pasa una vez. La siguiente vez ya no te viene a pasar. Cosa que aprendemos, ¿no? Sobre las marchas. Yo tengo un amigo en el País Vasco que también coge a la bicicleta. Se hacía una etapa de estas brutales con la bici. Y su madre un día, que estaba tardando mucho, consiguió que saliera a un helicóptero a buscarlo y todo, ¿eh? Por el tema de que como tenía diabetes, que a su hijo le había pasado algo seguro, ¿no? Y entonces, bueno, pues a las mamás decirles que se tranquilicen, que cuando uno está haciendo deporte y está disfrutando, muchas veces se nos pasa la hora, pero que somos capaces de llevarlo bien, ¿verdad, Germán? Sí, claro. Que, bueno, que tienen que tener un poco de confianza en sus hijos, en sus hijas y, bueno, ir soltando un poco, pues eso. Que yo sé que hay muchas mamis que nos están escuchando y muchos papás que sufren mucho, pero que esto ciertamente se puede llevar y conforme vamos creciendo, pues todavía más. Tú empezaste con 19 años y, bueno, pues estás aprendido solo a gestionarlo, ¿no? Perfectamente. Sí, claro. Joaquín y al cabo eres tú el que aprendes. Bueno, y ahora yo quiero que nos impresione ahí a Topi, que nos cuente un poco las competiciones importantes de las que has participado, ¿no? Porque yo no quería contarlo todo en tu presentación y que fueras tú el que nos fueras un poco contando de esas medallas que vemos ahí detrás, esas copas, ¿eh? Qué chulo que has puesto ahí todo para que lo veamos, ¿no? Y tienes mucho más, quieres decir que estás en una de tus casas, pero que en la otra tú como los que tienes los Grammys en casa. En otra casa tengo los otros tantos, ¿no? Sí, estas son las de correr, nada más. Pues sí, he hecho varias carreras. Digamos que en la distancia que más cómodo voy es la ultra. No sé si es porque el ritmo es más estable mío o demás. En distancia ultra es más de 45 kilómetros, digamos. Bueno, y pues sí, he hecho varias carreras, entre ellas, digamos que son las dos que se ven ahí. No fue justamente antes del COVID, fue esta, que fue la otra Gran Canaria, que atravesaba la mitad de la isla de Gran Canaria. Y la otra, esta de aquí, es la Travulcania, que para mí es la carrera que siempre me ha marcado. Por la isla, la gente y demás, que eran 75 kilómetros, que digamos que hace la ruta, da la vuelta entera a la isla de La Palma. Y digamos que son las dos así más fuertes, más chulas, más que más he disfrutado. Luego a Falco Tray de aquí de Cejín, hice la distancia de 100 kilómetros, que esas fueron bastante duras, fueron 18 horas y 20 minutos de carrera, recuerdo. En los que, y a la vez que disfruté, los sufrí mucho, porque las condiciones eran diciembre, el puente de diciembre, hacía mucho frío, lo pasamos fatal. Y otra que dice que también me gustó, donde conocí grandes amigos y, vamos, que esos baratos vienen a mi casa y son como yo conocía de toda la vida. Fue un maratón que hice en el desierto, que fue, el desierto me fue enamorado de aquello y aquello fue espectacular. Tanto como disfrutarlo, como la gente, como la gente de allí, fue un espectáculo. Por eso, desde que hice esa carrera me he enganchado siempre y aprovecho siempre las vacaciones para hacer alguna carrera de estas, digamos, internacionales, que son más conocidas. A la vez aprovecho, conozco el lugar y demás y corremos y conocemos el sitio corriendo, lo aprendemos mejor. Y digamos que esas son las carreras más importantes. Luego siempre hago la carrera de aquí de Morataya, que es la del buitre, que es la carrera más chula de la región de Murcia. Porque, como he dicho antes, en una cima, que la misma carrera siempre fue el primer fin de semana de febrero, pero nos ha pillado con lluvia, nos ha pillado con nieve, nos ha pillado con sol, nos ha pillado con viento cada año. Una carrera totalmente diferente. Y esas, pues, digamos que son miles de personas las que vienen ese día aquí a Morataya. Y esas son más o menos así las que más me gustan y más he disfrutado. Al fin y al cabo, ahora es que he sufrido, porque el que no lo sufre, te engaña. Esa adrenalina, ¿no? Que cuando uno, pues, no sé, a lo mejor en el confinamiento se ha podido entrenar poco, que hemos hablado algunas veces durante el confinamiento, eso que te faltaba, ¿no? De salir y pisar monte y verte así como te estamos viendo en estas fotos, ¿no? En casa yo sé que has entrenado y incluso yo te he propuesto hacer cosas en casa para los socios y tal. Y decías, pero ella, que es muy complicado aquí, ¿no? Porque a lo mejor es esto, ¿no? Disfrutar ahí a tope de tu montaña, de tu aire libre, de poder ser tú, ¿no? Porque al final estamos viendo, pues, eso, la máxima expresión de tu persona ahí con esa superación máxima. Y a mí me gustaría preguntarte también, porque, claro, muchos de nosotros practicamos deporte y tenemos unos picos ahí un poco, pues, eso, que nos cuesta gestionar, ¿no? ¿Qué herramientas, cómo gestionas tú esas subidas o bajadas que te puede dar a las horas después de haber hecho la actividad física? ¿En qué te apoyas tú para poder un poco prevenir hipoglucemia, hiperglucemia, no sé? No, pues, hombre, al día de hoy con el Friesta ahí es una pasada porque, digamos, que yo la primera vez que me lo puse fue en la carrera que, como he comentado antes de la Falco, traí esta de 100 kilómetros. Fue la primera vez que me lo puse, nunca antes me lo había puesto. Y yo comía un poco, digamos, hicimos una pauta de comida y comía cada 45 minutos en carrera, ingestionando bocadillos de pavo con plátanos, con geles, con barritas, porque al final si comes siempre lo mismo, digamos que el estómago, pues, no quiere siempre lo mismo, tienes que ir un poco engañándolo y comiendo el mínimo de todo. Y recuerdo que me lo puse y el pico más alto que me hizo en las 18 horas, 20 minutos, fue de 150. Me registró el ascensor. Y luego el más bajo fue de 60, pero ese fue culpa mía porque quise yo llegar a 60, digamos, porque tenía un habituamiento que había pasta, lo tenía a dos kilómetros, lo tenía calculado. Y estaba notando ya la hipoglucemia, pero digo, me ha tomado un gel de glucosa esto, ya que llevo ya no sé cuánto ahora en carrera, estoy hinchado un mes. Y tal, digo, prefiero que me baje un poco y llegar habituadamente para meter los hidratos de carbono y así me pinchaba menos insulina en ese momento. Y la verdad que con el free tip se han notado una barbaridad los cambios en los deportes, porque antes íbamos un poco a ojo, porque en una carrera es una carrera, digamos, y quieres ir siempre lo más rápido posible. Y en una carrera nunca te vas a parar a hacerte una capilar, una lectura capilar, porque perdías tiempo. Y ahora con el ascensor, pues, va a ser así un momento, o con el móvil, que ahora llevamos, yo por ejemplo le pongo la música, voy corriendo y no tardas tiempo y es una pasada. Para mí la verdad que me ha repercutido bastante bien, porque, ya te digo, es que lo tienes todo súper controlado. De hecho, ahora con la alarma esta que le pone, que si ves que te vas a ver tanto te pita, si ves que te baja te pita. Y yo he hablado con otras personas que también tienen diabetes, como en uno de los campeones del mundo que hay de TRAI, de carreras por montaña, que es Andrés Simón, en catalán. Y al menos me lo recomendó en su día, porque era cuando estaba empezando. Y es que vamos mejor que la gente que no tiene diabetes. Lo que yo digo, digo, la gente cuando le viene bajo una pájara, que decimos, el cuerpo a ellos no les avisa. Y a nosotros nos está avisando. Yo siempre digo que nosotros llevamos un coche manual y ellos llevamos un coche automático. Nosotros tenemos que meter las marchas y ellos le van metiendo comida y funciona solo. Qué chulo, qué bonito. Pero, vamos, que está muy bien. Aquí yo creo que es importante decir, pues, eso, que tenemos herramientas que nos ayudan mucho y que hay que apoyarse en ellas, ¿no? Que no cerremos los ojos a la tecnología, porque la tecnología siempre nos va a ayudar. En este caso, las tendencias, como tú dices, hay fotos tuyas que a mí me encantan. Yo te sigo mucho en las redes, ya lo sabes, que soy súper fan tuya. Y salen muchas veces con el móvil y así mirando y dices, voy a llamar a mi madre a ver qué he hecho de comer hoy. Y no, no, realmente lo que estás haciendo es la tendencia, si vas hacia arriba, si vas hacia abajo, ¿no? Porque al final el móvil es una herramienta súper cómoda para poder controlar esa glucosa a través del sensor, ¿no? Y ahora también con el Libre 2, pues, más todavía, ¿no? Que te va dando las alarmas y te dice, y encima son alarmas diferentes que tú puedes reconocer si es subida o es bajada, ¿no? Sí. Y poder jugar. Entonces, bueno, yo creo que es muy importante. Tenemos aquí una pregunta que yo la veo un poco negativa, pero te la voy a hacer. Dice Germán, me gustaría que nos dijeras si al debutar alguna vez pensaste que se te acababa la vida, que se acababa tu vida. No, en ningún momento, no, no, pero yo nunca pienso así, al revés. Yo siempre que tengo algo, pues, dale la vuelta. Si en el momento que tuve diabetes la acepté, un buen tiempo, como he dicho antes, que no aceptaba bien, pero, bueno, al final tiene que hacer. De hecho, siempre lo digo, que para mí, para mi persona, a día de hoy, la diabetes no es una enfermera, es un estilo de vida. Yo hago la vida prácticamente igual que una persona que no tiene diabetes. Hago exactamente lo mismo. Sí que es verdad que llevamos más números en la cabeza, porque vas calculando los 20, pero eso ya el cuerpo lo hace automáticamente solo. Y, vamos, a mí no me repercute en nada. Por eso es la lucha que siempre hemos llevado con el tema este de las posiciones, que una persona podía entrar a la policía, cualquier cuerpo que sea bombero y tal, no pasaba nada. Y una vez que entraba dentro y te irías a diabetes, ahí no pasaba nada. Pero, claro, yo con diabetes no puedo entrar. Mira, hay un poco las luchas que siempre hemos tenido. Pero a mí es que hago mi vida normal, tal cual. Cuando voy a trabajar, llevo mis cales en el bolsillo, por si alguna vez me he dado una hipoglucemia. Pero sí es que casi que no hago falta. Lo digo súper bien. Sí es verdad que cuando menos deporte hago, pues me puede hacer algún pico más que otro. Pero, vamos, lo llevo súper bien. Muy bien, pues genial. Genial, porque, bueno, aquí esta foto ya es que él comenta, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Este pájaro o esto qué es? Pues, eso fue en el desierto, la prueba que fui a hacer en el desierto. Recuerdo que nos levantamos a las 4 de la mañana para ver amanecer desde la luna del Chevy. Y nos pusimos ahí a esperar que amaneciera, porque hay un que, aunque está así el cielo y tal, no haya amanecido el tonto. Y nos pusimos a hacer ahí un poco el tonto y salieron, la verdad, que salieron chulas. De hecho, la tengo en el desierto, de pantalla. Uy, perdón. Y una pregunta, si alguna anécdota que tú nos quieras contar. Por ejemplo, aquí hay alguien que pregunta, Germán, ¿alguna vez has tenido que retirarte de una carrera por hipoglucemia? O alguna anécdota que tú nos quieras contar de algo que pasara mal durante la carrera o posterior a la carrera y cómo lo gestionaste? No, digo, por hipoglucemia nunca me he retirado de una carrera. Es una de las risas que llevamos con los amigos porque se han retirado en alguna. Yo de momento vuelvo a tocar madera, no me he retirado de ninguna. Llevamos ahí siempre, le meto mucha calla a mi amigo que se ha retirado. No me he retirado de ninguna carrera. Bueno, si lo que tocas de mañana, después de la salud lo primero, pero por la diabetes nunca me ha repercutido nunca en eso. Si es verdad que en la última carrera que fue justo antes de la semana, antes de que nos encerraran, tuve ahí una vez que algo me fue mal. No sé lo que fue, estrés o lo que quieran llamarlo. Iba a lograr las puntas súper bien y de repente antes de la carrera me subía 400 de azúcar, lo que hizo que no pudiera comerla durante las dos primeras horas de carrera. Y que eso hizo que fuera gastando más glucosa durante las dos primeras horas de carrera que luego me hiciera una gran falta al final de carrera. Y digamos que la última hora lo pasé mal. Pero eso es lo que, la carrera que digamos que más lo he sufrido por el tema de la diabetes. Alguna vez hice otra, otra maratón de montaña por aquí en Riopa, en la Sierra del Pacete. Que la sufrí bastante, pero lo que no iba suficientemente entrenado. Me pillé al principio, quería hacer maratones de montaña, me metí y me quedé sin gasolina. Pero al final la pude hacer en dos horas más de lo que pensaba. Pero me fui arrastrando y llegué. De hecho hay por ahí algún vídeo en YouTube de un YouTuber que me adelantó. Y salgo yo llorando en medio de una montaña. Dos amigos venían de otra carrera que salió a ver, venían detrás. Y siempre lo he dicho a los amigos. Pero me veía sin fuerza para poder bajar de ahí. Estaba diciendo cómo podía bajar de ahí porque, digo, tenés que llamar un helicóptero porque no tenía fuerza ni para subir ni para bajar. Me quedé bloqueado. Pero al final fueron ellos los que me ayudaron bastante, la verdad. Me fueron ayudando y pude completar la carrera. Fui a bajar de la Almenara, no se me olvidaba nunca ese mismo. Pero no, la diabetes nunca me ha hecho... Quitándose al dos puntuales, no me hago las carreras normales. Me encanta oírte. Aquí preguntan que si te vas a preparar la oposición de Policía Nacional. Ya hemos dicho que sí, que te la vas a preparar. Y no solo te la vas a preparar, sino que además la vas a aprobar y te vamos a ver con el uniforme ahí a tope. Y Germán, nos dicen por aquí algo que yo no sé, creo que ya es muy público. A mí me encantó cuando me llamaste y me dijiste, Silvia, vas a ser tita. Pues efectivamente vas a ser papá. Yo voy a ser tita y tú vas a ser papá. Y bueno, está ahora, bueno, súper ilusionado junto con Mariana, con ese nuevo ser que va a venir a cambiar la vida. Pero aquí nos pregunta alguien que dice, ¿te gustaría que tu hijo fuera runner o futbolista o incluso torero? Que sabemos que a ti el tema también te mola bastante, también le pega ahí al tema. Pregunta, ahora desde la otra vía, desde el padre, ¿eso cómo se ve? El deporte, ojalá que salga bien lo primero. Si no es dulce de demás, mejor. Y que es verdad, siempre lo he dicho, que el deporte tiene que estar clave. Y yo se lo digo a mis sobrinos, que están torneando con el móvil para ir para acá y no salen a la calle, al fin y al cabo. Y pues es verdad que el deporte para mí es una herramienta que todo el mundo debe hacer. Es porque al fin y al cabo es lo que te da un poco de vida. Dice, veo la importancia de un nutricionista, ¿lo recomiendas a todas las personas que tienen diabetes? ¿Cómo has dicho? Dice una chica, veo la importancia de un nutricionista, por lo que tú has comentado. ¿Lo recomiendas a todas las personas que tienen diabetes, el nutricionista? Un nutricionista es clave, ya te digo, es que ha sido la clave para mí. De hecho, en mi Instagram tengo una foto, me recuerdo que fue un 18 de julio y otra con 36 días de diferencia. Solamente cambié en ese tiempo la alimentación, los entrenamientos seguían siendo los mismos, todo era igual, salvo la alimentación. En 36 días, bueno, ahí está la foto, ha rulado bastante. Fue clave. Ya no es porque es que dicen, nutricionista, tú vas a hacer dieta. Yo no he hecho dieta. Yo, de hecho, como más que antes, lo que he hecho es aprender a comer lo que necesito cuando lo necesito. Como lo que me gusta, porque al fin y al cabo se ha muerto un montón a mí, que es Armando, el aquí de un saludo, no sé si estará por ahí. Él se ha muerto un montón a mí. Digamos que estos meses que no hemos estado encerrados, se ha adaptado al punto de que he estado trabajando en Mercadona, en los supermercados de seguridad. Y claro, no tenía tiempo para cocinar, no tenía tiempo de nada. Él me decía, cómprate esto, esto y esto, esto que te voy a comer este día, esto que te voy a comer este día. El objetivo mío en estos días ha sido mantenerme, no engordar, digamos, y mantener el músculo que teníamos. Y cuando fui los otros días a la revisión, la verdad que flipé con los números porque lo habíamos conseguido. Estaba exactamente, estaba mucho mejor de cuando empecé y estaba manteniendo lo que era antes del confinamiento. Pero digamos que en nutricionistas lo recomiendo a todo el mundo porque es que yo estoy flipando. Yo una cosa que digo, pues sí, pero al fin y al cabo es gasolina. Lo que hace que nos movamos en el deporte es la gasolina. No es lo mismo meterle gasolina de la buena que ir por ahí a unos cosecheros o cualquier sitio y meter gasolina mala. Es lo que te tiene activo. Genial, Fermán. Lo que más me gusta de ti, ¿sabes qué? Que siempre habla sonriendo. Y eso es súper bueno y súper positivo porque se nota que disfruta muchísimo con lo que hace y que esto para ti, hay muchas personas que le cuesta mucho hacer actividad física e integrarlo en su día por tema de horario, porque al final esto te va apagando. Pero ¿cómo animarías tú a esas personas que tienen diabetes, que les va a venir muy bien hacer esa actividad física, para que empiecen de alguna manera y que se vayan implicando y que sonrían como sonríes tú al hablar del deporte? Yo siempre lo digo que el deporte, da igual que haga, cualquier persona con diabetes que se pruebe ella, que diga, mira, no tengo nada que perder, voy a hacer dos semanas de diabetes, digo yo, voy a hacer dos semanas de deporte y que miren los números de lo que se pinchan de insulina, las pautas con las que van a necesitar las dos semanas. Verán que es que es un flip, es que hasta la gente hasta que no lo prueba no sabe lo que es, pero es que te rebaja un montón las unidades de insulina. Para mí, ya te digo, es que para mí eso es clave. Muy bien. Bueno, y ahora me gustaría hablar de futuro. ¿Qué retos tenemos con Adirmo? Hay que decir que eres padrino de honor de Adirmo, que es un, bueno, un lujo para nosotros tener una persona como tú en nuestra asociación, que siempre estamos inventando cosas, dilo Germán, que siempre se te están ocurriendo ideas para que la gente conozca más el tema de la diabetes, para apoyar a la asociación, para que todo el mundo se implique y vea que, bueno, otra de las cosas que hay que decir, que no quería irme sin decirlo, es que tú te revelas a que nos traten como diferentes, como personas que tenemos una enfermedad. No quieres que nos digan que no podemos hacer una cosa porque tenemos diabetes, ni que nos den una paga, ni que nos digan que tenemos minusvalía, ni que nos digan que nada, porque somos capaces de todo. Bueno, dilo tú, reivindicalo. Sí, si lo has dicho tú. Yo, de hecho, en este confinamiento, como todos sabéis, nos han dicho que las personas con diabetes, vamos, que nos tienen que dar la baja de vulnerabilidad, yo me negué a mi empresa a que me trataran así, porque cuando estamos luchando un montón de tiempo, porque por igualdad, por que nos traten igual, que quitan la discriminación, entonces ahora, por el COVID, somos más vulnerables, vamos, yo pienso que somos igual que otras personas. Es cierto que han muerto muchas personas con diabetes, pero no porque tengan diabetes en sí, los números que yo estoy viendo, ha sido porque han sido personas mayores que, aparte de tener diabetes, han tenido otra enfermedad con las patologías que afectaban bastante al COVID, pero digamos que hay mucha gente que, por eso, que hemos estado luchando aquí, digamos, por quitar las barreras estas y ahora es la primera de cambio, que lo hemos conseguido, digamos, pues no, ahora me cojo, ahora me quedo enterrado. Y al fin y al cabo, saben ellos que estamos igual. O sea, yo de hecho, ya te digo, desde el día 13 de marzo que llevo trabajando y pues es lo que hay. Si en tu casa no vas a ayudar tampoco, la verdad. Y de en cuanto a los retos, pues ahí estamos. La verdad que todavía no lo había dicho en ningún lado, lo vamos a hacer público aquí. Sí, pero no, anunciamos la primicia o qué es. Sí, el día 14 de noviembre, aprovechando el día mundial de la 20 y que ya no, por las circunstancias, no vamos a tener carreras que prepararnos y demás, pues se me ocurrió el tema este, que estaba llevándole alguna vuertecilla de tiempo, de hacer 12 horas en cinta. El sitio va a ser un sitio de centro de Murcia, digamos, no sé si sabemos por, digamos, centro a centro, alguna plaza grande de ahí. El reto consistirá en hacer 12, yo haré 12 horas en cinta corriendo. Pondremos varias cintas también a la vez, que podrá subirse quien quiera. Van a estar las cintas funcionando 12 horas, a lo cual va a ir subiendo kilómetros cada cinta. Y estamos buscando alguna empresa que sea alguien que se quiera, que esté interesado, que se puede ver. Tengo ya una por ahí que puede ser que le interese. Digamos que una empresa va a pagar a X euros por kilómetro, los kilómetros que sacamos y todo para abrir. Queremos hacerlo bien, una cosa profesional. Me van a ayudar, un institucionista va a estar, va a dar alguna charla también por ahí, mi entrenador también, vamos a poner también, no he hecho público la imagen, la tengo por aquí, pero la pondremos luego en las redes sociales cuando estén hechas. Hemos hecho unas camisetas súper chulas, que digamos que va a ser la camiseta de diabetes, que va a ser, a mí me encanta porque es muy llamativa, a mí me gusta que se vea, la he hecho con la intención de que se vea. Y que de una manera u otra la persona que la lleve o que sea porque tiene diabetes o porque simplemente quiere colaborar o porque tiene alguien, una persona cercana que tiene diabetes. Pero digamos que en el momento que se ve esa imagen, que se va a ver por toda España yo creo, digamos que inmediatamente diga, se está enfocada a la diabetes. Y la tengo por aquí, pero no la voy a poner todavía. Vamos a dejar algo ahí de sorpresa. La idea del proyecto es muy chula. Vamos a hacer en una plaza, imaginaos la plaza del Corte Inglés, que es lo que estamos solicitando y donde nos gustaría hacerlo. Vamos a poner una cinta donde Germán va a estar corriendo. ¿Cuánto tiempo has dicho, Germán? 12 horas. 12 horas, bueno, aquí, que yo me subo a la cinta y me pego aquí 12 horas corriendo y además vamos a poner otras 2 cintas a su lado para personas que queramos subirnos y hacer, pues se van a comprar y digamos los kilómetros, o sea, yo compro para colaborar con la asociación, pues 3 kilómetros y soy capaz de hacerle la cinta al lado de Germán, entonces la gente irá subiendo y bajando y si se complementan esos kilómetros durante las 12 horas, pues se pondrán otras 2 cintas y así. Bueno, tenemos que decir que este proyecto ya le está interesando a muchísima gente, que te voy a dar también una primicia y es que tenemos a la Fundación Telefónica con este proyecto, mira, estabilizadísima, que también ha dicho que va a apoyar este proyecto y aprovecho para decirlo aquí públicamente, que tuvimos una reunión con el director general el otro día y dijo, cuenta con nosotros que también vamos a apoyar y que creemos que va a ser algo que a nivel de empresas, de gente que quiera, pues eso, apoyar lo que es la actividad, física, lo que es la salud, lo que va a ser muy positivo, si esto se puede hacer porque haya público, lo haremos con gente allí en la plaza apoyándote a tope, pero si de momento seguimos con temas como los que estamos viviendo actualmente, esto se haría en streaming o como se llame, con unas pantallas que se verán a nivel internacional el reto de nuestro querido Germán, o sea, estamos trabajando súper, súper, súper a tope para que cualquier persona tenga no diabetes, esté en México, esté en Washington, esté donde sea, puede haber tus 12 horas subido a la cinta y las personas que estemos al lado tuya, pues yo también me voy a subir en una, no sé si me voy a matar allí, pero vamos a estar a tope, o sea, hay alguien que dice por aquí, me pilla lejos, no, no te va a pillar lejos, te va a pillar cerca porque vas a poderte conectar como ahora mismo, a través de tu pantalla y ver ese reto y compartir esa ilusión y ese, y ese reto que va a hacer Germán de 12 horas subiendo a la cinta. Estoy hablando también con varios amigos que al final son amigos deportistas de alto rendimiento que van a venir seguro también a hacer algún kilometrillo por la diabetes y van a estar también con nosotros el día 14. Claro que sí, bueno, pues ese es el proyecto que tenemos y que estamos trabajando con muchísima ilusión desde Adirmo con Germán, que será el 14 de noviembre, Día Mundial de la Diabetes, que os invitamos a todos a que sigáis, bueno, vamos a empezar ya a mover en red, de enseguida todo el tema para que os podáis apuntar, podéis, bueno, podéis ilusionaros, ¿no? Porque al final esto lo que nos hace es superarnos, que nuestros jóvenes, que nuestros niños, los padres que estáis escribiendo aquí, que yo estoy absolutamente erizada de leer los comentarios, que vean que con diabetes se puede hacer todo hasta estar 12 horas encima de una cinta, ahí dale que te pego, que no hay límites, ¿no, Germán? ¿Cómo es lo que tú dices? Sí, que la diabetes no es el límite. No es el límite, pero dínalo en inglés, ¿no? En inglés es morata. En inglés está ahí, en inglés, y ahora resulta que en morata ya no hablamos inglés, ¿vale? Que no es el límite, que la diabetes es algo más que tenemos, pero no es lo que marca nuestra vida, nuestra vida es, como dice Germán, no es un estilo de vida, que somos capaces de hacer lo que nos propongamos. Y otro de los retos que a mí me gustaría que contaras, ¿dónde te vamos a ver? ¿En qué desierto te vamos a ver de aquí a lo mejor a un año, dos años? Cuéntanos, Germán, porque yo estoy superilusionada con ese proyecto que ya te he dicho que vamos a apoyar desde Adilmo a tope también. Sí, la idea es, en dos o tres años como mucho, hacer una de las carreras más duras, que es el maratón de sable, maratón de arena, una prueba de autosuficiencia con la que salen, son 280 kilómetros, que os recordáis, en cinco etapas, y digamos que tienes que llevar unas calorías mínimas en la mochila el primer día y son las que te van a valer para el resto de dos días. O sea, quiero hacer un tipo documental de la diabetes, cómo gestionar la experiencia con la diabetes, y claro, pero eso tiene que ser un poco más adelante, con las circunstancias que vienen ahora, sin hacer padres y demás, y por eso, la cosa que me gustaría hacerla en dos o tres años, espero hacerla, les digo, un documental bastante chulo, que esté luego en las plataformas digitales de alcance de cualquiera, y demás, son los dos retos ahora mismo que tengo en la cabeza. A mí me gustaría hacer de aquí a unos años la gran carrera, por así decirla, de los que corremos por montaña, que UTMB, digamos que son las cien millas, que daré la vuelta a los Alpes entero, desde Chamonix, Francia, pasando por los Alpes italianos, para los antes suicios, y por vuelta a Chamonix. En la carrera reina, digamos, por así decir, de la ultradistancia, es donde van los mejores del mundo siempre. Era ahora a finales de septiembre, pero a finales de agosto, pero se ha tenido que suspender. Y esa carrera sí la tengo, pero un poco más adelante, porque también lo digo siempre, ¿por qué no te apuntas, dice mi amigo, por qué no te apuntas ya? Digo, porque si hago las mejores carreras en dos o tres años, después que hago, me voy a tener adiciente. Por eso me gusta ponerme retos así a medio y largo plazo, porque así tienes siempre un adiciente, una chispa que te mantiene con poder seguir haciendo lo que te gusta. ...que también tiene diabetes, lo voy a decir aquí públicamente porque lo dice siempre. Y yo creo que nos lo podemos llevar ahí también, ¿no? A que nos apoye ahí, que nos controle durante el maratón de Sables ahí, por si vemos que tiene que controlar algo de la tensión, de, no sé, cualquier hipotimia, ¿no? ¿Nos lo llevamos también a Julián o qué? ¿Pero quién? ¿Que no te he escuchado? Que Julián, Julián Barceló, que es nuestro médico, que también tiene diabetes y que es más joven que yo, hay que decirlo, que está diciendo que es muy buena idea, tanto lo del día 14 como lo del maratón. Así que yo creo que se está queriendo apuntar, que si nos lo llevamos. Habrá que echarle las maleditas. ¿Verdad, Julián? Te vienes, venga. Bueno, pues así con tanta ilusión y con tanta alegría y con tantos proyectos que tenemos en la cabeza y con diabetes, ¿por qué no? Vamos a dejar que Germán respire y vamos a darle paso a Blanca, que le hemos pedido también que hoy estuviera con nosotros. Creo que Blanca Pérez Pardo, no sé si se oye bien, a mí se me está acoplando un poco, es Product Manager de Abo Diabetes y a ella le hemos pedido que hoy a, bueno, un poco de la mano de lo que nos iba a hablar Germán, nos dijera un poco qué soluciones digitales tenemos hoy en día para el control de esa diabetes, como, bueno, Germán lo ha explicado de maravilla, pero, bueno, ¿qué soluciones tenemos en nuestra mano para poder llevar esta vida que lleva Germán o que llevan muchísimas personas con diabetes y que podamos seguir haciendo retos y cumpliendo metas de la forma más fácil? Blanca. Hola Silvia, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por invitarme y en segundo lugar, dar la enhorabuena a Germán porque me ha impresionado su presentación. La verdad que es un ejemplo de superación y de fortaleza que hasta a mí, que casi no corro ya, me han entrado ganas de ponerme a hacer deporte ya. Creo que es un testimonio de una persona imparable que no le ha frenado nada, que ha sabido superar, pues, un obstáculo, ¿no?, con los que podemos tener todos en la vida y creo que es súper admirable. Así que enhorabuena y el testimonio ha sido increíble. Bueno, yo voy a compartir unas diapositivas. Yo de lo que os puedo hablar es de los productos de Abo, ¿no? Los productos de Abo, que seguro que ya los conocéis casi todos, porque sobre todo en Murcia, ¿no?, pues, lleváis ya mucho tiempo con el Freestyle Libre y ahora, desde hace unos meses, pues, ya estáis con el Freestyle Libre 2. Entonces, lo que voy a hacer es compartir una presentación y hacer un repaso de lo que es el producto Freestyle Libre 2 y después, si alguno tiene alguna duda del producto, pues, encantadísima de poderos responder. Bueno, yo la presentación que tengo, bueno, pues, es una presentación muy técnica de producto. Yo, como ha dicho Silvia, soy especialista de producto y jefe de formación y, entonces, puedo contestar a todas las preguntas que sean del producto, ¿vale?, de Freestyle Libre. Si me hacéis preguntas más comerciales o de otros productos, pues, en principio no podría contestarlas. Entonces, bueno, voy a ser muy breve y voy a hacer un repaso de lo que es el producto, que es el que están dando ahora en casi toda España, en Murcia, desde ya algún tiempo y que seguramente muchos de vosotros ya lo tenéis. Entonces, simplemente comentaros que el sistema Freestyle Libre 2 es igual que el sistema Freestyle Libre 1, el primero que teníamos, pero un poco más evolucionado. ¿Qué es lo que tiene de mejoras? Pues, tiene unas alarmas opcionales, que las podemos quitar y poner y luego, pues, se ha mejorado el algoritmo de exactitud y tiene mejor exactitud que el primer sensor. Sabéis que desde que lanzamos el producto, el Freestyle Libre, en el 2013, la exactitud se ha ido mejorando mucho. Pues, ahora con el sensor del 2, pues, todavía más. Pero, vamos, lo más interesante del 2 es que tiene las alarmas, las alarmas que yo creo que es un reclamo de todos los usuarios del primer libre y por eso se han puesto. Entonces, el sistema Freestyle Libre, igual que el otro, consta de una aplicación que es la Freestyle Libre Link, que es la que nosotros siempre recomendamos utilizar, o en su defecto un lector que sería el Freestyle Libre 2, que es este de aquí. Que veis que es un poquito distinto al 1, que era negro, pues, este es azul, oscuro. Pero, como luego veremos, es mucho más interesante utilizar la app siempre que se pueda que el lector. Luego veremos por qué. Luego, el sensor, que como veis es igual que el de antes, es exactamente igual por fuera y el aplicador, que también es igual. La caja, pues, es muy parecida. Lo que vas a quedar tiene las letras en azul y pone Freestyle Libre 2. Siempre recordamos que hay que guardar la caja hasta el fin de la vida útil del sensor porque, bueno, no deja de ser una cosa tecnológica, que en un momento dado, pues, se puede dar un golpe, se puede estropear, puede no funcionar bien. Y en el servicio de atención al cliente, que es este teléfono de aquí, pues, podéis poneros en contacto y os lo podrían solucionar o cambiar el sensor o lo que fuera, ¿no? Este es el teléfono que tenéis que tener siempre, la atención al cliente, y el horario que tiene es de 8 y media a 6 de lunes a viernes. Igual que el sensor Freestyle Libre 1, está diseñado para reemplazar a las pruebas de glucosa en sangre para el autocontrol de diabetes, incluida la dosificación de insulina. O sea, cuando me voy a poner insulina, en principio, no tendría que hacer una punción capilar con hacer un escaneo y ver el estado de la glucosa en ese momento, sería suficiente según la indicación. Está indicado para niños a partir de 4 años de edad, con diabetes, incluidas también las mujeres embarazadas. Siempre me preguntáis si los niños de 3 años lo puedan utilizar. Bueno, pues, en principio, yo tengo que decir que no, porque la indicación está a partir de 4 años y los estudios que hay hechos es con niños mayores de 4, o sea, de 4 años para arriba. Entonces, no se ha probado en niños menores, aunque sé que mucha gente lo ha probado en niños menores, incluso en bebés y en lactantes, pero en principio solamente está autorizado para más de 4. Cuando los síntomas no coinciden con lo que nos está dando la lectura del sensor, sí que es recomendable hacer un doble check con la glucemia capilar, solamente en ese momento. Si, pues eso, yo tengo a lo mejor, el sensor me dice que tengo 110 y me encuentro súper madreado con sudoración y tal, pues ahí sí que convendría hacer la punción en el dedo. Un poquito de repaso de lo que es la medición por sensores. Pues como veis, la monitorización tradicional en sangre, lo que hace es que la aguja nos llegaba y cogía la sangre capilar, que es esta de aquí, donde está el azúcar. En la monitorización intersticial, el filamento, que es este pelito de aquí, que no es ninguna aguja, lo que se os queda dentro es un filamento, lo que hace es medir la glucosa que hay entre las células, en el líquido intersticial. Por eso, a veces, la medición del capilar, de lo del pinchazo, y la intersticial no coincide, porque estamos midiendo la glucosa en dos sitios muy parecidos, pero diferentes. Entonces, la glucosa, que son las bolitas azules, salen del capilar y se van al intersticio, por eso, a veces, hay un poquito de diferencia entre el capilar y el intersticial. Cuando no tenemos variabilidad glucémica, la glucosa capilar y la glucosa intersticial suelen coincidir en momentos de estabilidad, pero cuando hay mucha variabilidad, cuando nos acabamos de poner la insulina, cuando hay una hiperglucemia después de comer, o tal, pues entonces, la glucosa capilar y la intersticial es cuando pueden variar, ¿no? Entonces, esto es importante conocerlo. Entonces, como veis aquí, cuando la glucosa está subiendo, la glucosa capilar es más alta que la glucosa intersticial, y cuando está bajando, al revés, la glucosa capilar baja más rápido que la intersticial. Entonces, ¿cuándo hay menos correlación? Pues cuando hay hipoglucemia, cuando hay cambios rápidos de glucosa después de comer, tras una dosis de insulina o al realizar ejercicio, valores extremos, etcétera. El sensor Freestyle Libre 2, ¿se puede colocar en otros sitios? Pues en principio tampoco. La zona indicada para aplicar el sensor es en la parte posterior del brazo, que es donde se han hecho los estudios, ¿vale? Entonces, en esta zona se ha demostrado que el producto es exacto durante los 14 días de duración. Es muy importante limpiar la zona de aplicación con agua y jabón, y si se presenta mucho vello, pues rasurarla. La duración, igual que antes, es hasta 14 días, y se recomienda cambiar el sensor entre ambos brazos. O sea, primero en el derecho, luego en la izquierda, etcétera. El sensor es estable durante 14 días sin necesidad de calibración. O sea, aquí sabéis que hay algunos sensores que hay que calibrarlos con pinchazos en los dedos para asegurar la exactitud. Freestyle Libre 1 y 2, vienen calibrados de fábrica y durante los 14 días aseguran la exactitud sin necesidad de hacer capilares. Es muy importante guardar la caja del sensor hasta el último día, por lo que os decía antes. El sensor, ahora que llega el verano, es resistente al agua hasta un metro de profundidad durante 30 minutos seguido. ¿Vale? Seguidos dentro del agua. Un niño puede estar a lo mejor 45 minutos en una piscina, pero el sensor no está todo el tiempo sumergido, entonces podría ser más. Pero en principio, lo que se ha probado es hasta un metro durante 30 minutos. Y la temperatura de funcionamiento del sensor es de 10 a 45 grados. Estos son grados corporales, o sea que nuestro cuerpo debería estar a 45 a 46 grados para empezar a funcionar diferente. De todas formas, siempre se recomienda no llevar los sensores en el coche cuando hace mucho calor, ni poner el sensor en pleno sol si estamos en la manga tomando el sol con muchísimo calor a las 3 de la tarde. Pues eso sí que siempre se recomienda taparlo y que no esté sobrecalentado. Como os decía antes, el Libre 2 está diseñado para reemplazar las pruebas de glucosa en sangre, o sea, va a reemplazar las tiras de glucosa para el autocontrol de la diabetes y solamente se recomienda ahora que se haga una punción capilar en el caso en que los síntomas no concuerden con la lectura del sensor. Como sabéis, el sensor dura 14 días y va almacenando datos durante 8 horas. Por eso es muy importante que para no perder los datos se escanee el sensor al menos una vez cada 8 horas. ¿Vale? Al menos. O sea, esto es una tarifa plana de datos y cuantas más veces se escanee, pues mejor, porque más podremos actuar para corregir las glucemias. Pero para tener toda la película completa es importante escanear una vez cada 8 horas para recoger todas las lecturas, porque el sensor es como un disco duro que va almacenando todas las lecturas de glucosa. Como sabéis, en el móvil o en el lector lo que vamos a ver es la glucosa que tengo en este momento, la glucosa actual, el pasado de las últimas 8 horas, aquí vemos lo que ha pasado de las últimas 8 horas, y la flecha de tendencia que comentaba Silvia antes, que tan importante es, que nos dice hacia dónde va la glucosa en un futuro. Entonces es muy importante que los que estéis utilizando el sistema cada vez conozcáis más y tengáis más información sobre esta flecha de tendencia y todos los informes que nos va a dar el sensor. La interpretación de las flechas, pues como igual que antes, ¿vale? La flecha hacia arriba es que está aumentando muy rápido, más de 2 miligramos de filtro por minuto, lo que sería unos 60 o 90 miligramos en 30 minutos. Aquí está aumentando discretamente. Cuando está en horizontal, pues se está cambiando muy lentamente, y lo mismo con las flechas de tendencia hacia abajo, ¿no? En la hipoglucemia. Entonces es muy importante analizar la situación antes de tomar decisiones. Y vamos ahora con las otras soluciones digitales importantes, porque Freestyle Libre 2 no solamente es el sensor, sino que también son las aplicaciones que lo acompañan. Entonces tenemos la aplicación Freestyle Libre Link, que es este icono, que lo podéis encontrar tanto en los que tengáis móviles de Android, los Samsung, los Huawei, todos estos, o móviles de Apple, los IOS. La aplicación Freestyle Libre Link es la única autorizada por Abbott que permite monitorizar la glucosa con el sensor Freestyle Libre y Freestyle Libre 2. Es necesario que el móvil tenga tecnología NFC, que casi todos los móviles tienen, hay algunos un poco más antiguos que no lo tienen, pero la mayoría ahora ya sí, y que tenga Bluetooth, que también lo suelen tener todos los móviles. La aplicación, como os decía antes, está disponible en IOS y en Android de forma gratuita, y tiene que tener la posibilidad de compartir los datos y las notificaciones de alarmas. Es muy importante recordar que si se usa el móvil, la app Freestyle Libre Link, es necesario tener siempre un dispositivo para medir la glucemia capilar, porque a veces el móvil se queda sin batería, porque a veces estropea el sensor, porque a veces los síntomas no concuerdan. Entonces, quien utiliza el móvil, que recuerde siempre llevar un glucómetro con tiras. Y luego, la otra aplicación de Abbott es la aplicación Libre Link App, que es la aplicación también autorizada para compartir los datos de glucosa y las alarmas con el cuidador, el padre, la madre, el endocrino, con quien queráis compartirlo, ¿vale? Y también esta se puede descargar de forma gratuita en Google Play o en el Apple Store. Como os decía antes, ya llevamos en Murcia unos cuantos años con el Freestyle Libre y supongo que todos ya iréis conociendo los informes. Es muy importante que vayáis entendiendo los informes, porque Freestyle Libre no solamente es el valor de glucosa y la tendencia, sino que nos va a dar un histórico con unos informes muy fáciles de interpretar que os van a ayudar muchísimo en vuestro día a día. Entonces, yo también os invito a que vayáis intentando entender con vuestro profesional sanitario cada uno de los informes que están disponibles en la aplicación o en el lector. Uno de los más importantes es ese que ahora está muy de boda, ¿no? Que es el tiempo en rango, el periodo que estamos dentro del objetivo que nos hemos marcado, que nos ha marcado el endocrino. Y entonces podemos ver cómo de una semana a otra, de un mes a otro, podemos aumentar el tiempo que estamos dentro del rango, ¿no? O sea, entre 70 y 180, cuánto tiempo tenemos que estar dentro del rango. Y vámonos con las alarmas, que es la novedad del sistema Freestyle Libre 2. El sensor del 2 lo que incorpora es, tiene un Bluetooth de baja energía, que consume muy poquita batería, no os preocupéis por eso, y igual que antes el transmisor NFC. ¿Por qué tiene transmisor? Porque sigue siendo un sistema flash, sigue siendo necesario escanear para recoger el valor de glucosa. La alarma no hace falta escanear para que suene, pero para recoger el valor es necesario escanear. Por eso, antes hacía falta solamente NFC, y ahora hace falta NFC más el Bluetooth de baja energía que lo tenemos, ¿no? Entonces, cada minuto el sensor va a estar leyendo, cada minuto lee la glucosa que tienes, y va a transmitir el dato que sea susceptible de alarma. Quiero decir, si por ejemplo, a las 3 de la tarde tienes 81 y a las 3 y un minuto tienes 70, difícil, ¿no? Pero bueno, tienes 70, en ese momento va a sonar la alarma, ¿vale? Entonces, cada minuto puede sonar una alarma. Entonces, cuando suena la alarma, lo que recibís es el sonido de la alarma o la vibración de la alarma, y un mensaje que es este, que entonces es necesario escanear para conocer el nivel de glucosa. Aquí en la alarma, en el pop-up que aparece, aparece alarma de glucosa alta o alarma de glucosa baja, y entonces escanea para conocer el dato. Entonces, escaneamos y ya nos aparecerá el dato. Aquí lo veis mejor, ¿vale? Alarma de glucosa baja, descartar alarma y comprobar glucosa. Entonces, lo que haríamos sería comprobar la glucosa, escanearnos y ya nos aparecería el valor. El cuidador que tenga la libre link up, lo que va a recibir es una notificación, pues como la de WhatsApp o algo así, y un pop-up, o sea, un mensaje que le pone lo mismo que aquí, alarma de glucosa baja. En el momento en que la persona se escanea, recibe el dato del escaneo. Bien, ¿cómo funcionan las alarmas? Esta es la diapositiva más importante de todas, ¿vale? Para activar el sensor Freestyle Libre 2, hay 2 maneras de activarlo. La opción 1, que sería con el móvil, con la app Freestyle Libre Link, y entonces lo que obtenemos son las alarmas de glucosa en el móvil. Obtenemos las alarmas en el móvil y entonces podemos escanear igual que hacíamos antes. Y luego, la otra opción para las personas que no tengan un móvil que sea compatible con NFC, podrían escanearse también con el lector. Y después podrían escanearse con la app, en caso de que tuvieran una app compatible. En este caso, solamente las alarmas se van a recibir en el lector. Las alarmas de Freestyle Libre solamente se reciben en el dispositivo con el que se active. Entonces, si activamos con el móvil, la recibo en el móvil. Si activo con el lector y luego me escaneo con la app, puedo tener los datos en la app, pero no voy a tener las alarmas en el móvil. Por eso, ahora no es tan necesario el móvil como antes. O sea, una persona que tiene una app que puede escanearse, no tendría sentido que tuviera un móvil, un lector, porque no podría recibir las alarmas ni los datos si hemos escaneado primero con la app. Por eso, antes sí que era importante tener un lector, pero ahora solamente se hace indispensable en las personas que por cualquier causa no puedan utilizar un móvil, niños que no lo puedan llevar al colegio o personas que tengan móviles más antiguos. Pero si tenéis el móvil y la app, siempre recomendamos que uséis esta primera opción porque los datos suben directamente a la nube y ahora que se está haciendo con esto del COVID tanta telemedicina, pues es muchísimo más recomendado utilizar la app que el lector. ¿Vale? Como decía antes, esto es muy importante, las alarmas solamente se reciben en el dispositivo con el que se activa el sensor. Si es con la app, se reciben en la app. Si es con el lector, se reciben en el lector. ¿Vale? Por lo que se recomienda utilizar solamente la app. ¿Qué tipos de alarmas tenemos? Pues tenemos la alarma de glucosa baja, que los ajustes pueden oscilar entre 60 y 100, de glucosa alta, entre 120 y 400 y de pérdida de señal. Las alarmas vienen desactivadas y podemos activarlas o desactivarlas en el momento en que queramos. Si solamente queremos activar la de glucosa baja, la activamos. Si queremos activar la de glucosa alta, si solamente las quiero tener por la noche, las activo a las 3 por la noche. ¿Vale? Entonces, lo cómodo es eso, que es muy facilito de configurar y muy personalizable para todos los tipos de usuarios. Entonces, las alarmas, como os decía, vienen desactivadas por defecto, pueden activarse y configurarse de forma individual. El sonido de la alarma se puede personalizar. Hay un sonido diferente para la alarma de hipo y la de hiper. Y luego, además, desde luego, con los móviles Android hay muchos sonidos y con los de Apple hay dos sonidos diferentes. El sensor y el móvil deben estar a menos de 6 metros de distancia. Si está a más de 6 metros durante 20 minutos, es cuando suena la alarma de pérdida de señal. Si está a menos de 6 durante un minuto, nos va a decir que está lejos, pero no va a sonar la alarma. Hay que tener activadas, esto es muy importante, las notificaciones, el Bluetooth y los permisos de localización para no perder ninguna alarma. Y el usuario debe activar el sensor con el móvil o con el lector si desea recibir las alarmas. Las alarmas se recibirán solo en el dispositivo que active el sensor y que se recomienda, como decía antes, que sea el móvil. Entonces, es muy importante, si tenéis un móvil de Android y los ajustes, poner las apps y seleccionar la app Freestyle LibreLink y ver las notificaciones de la app y tener las notificaciones siempre activas, ¿vale? Para poder recibir las alarmas. Y el que tenga iOS, igual, hay que poner permitir notificaciones y activar todas las opciones de notificación para poder recibir las alarmas. Los sonidos de las alarmas, como os decía, se pueden personalizar y se pueden configurar y también se puede poner en modo vibración y tenemos distintos sonidos para las distintas alarmas. Eso también es muy importante. O sea, si nosotros marcamos el valor de una hipoglucemia, queremos que sea una alarma a partir de 70, cuando bajemos de 70, Freestyle Libre2 lo que hará será emitir una alarma una vez que el valor haya cruzado el objetivo. En cuanto lleguemos a 69, va a sonar la alarma. Si el usuario no pulsa descartar alarma y comprobar glucosa, porque estoy dormido, porque me he despistado, porque me he olvidado darle, recibirá la alarma de nuevo a los 5 minutos. Cada 5 minutos la va a recibir hasta que le dé a descartar la alarma y comprobar glucosa. Una vez que haga esto, la alarma no volverá a sonar de hipoglucemia hasta que se remonte la hipoglucemia inicial y vuelva a irse a tener otra hipoglucemia después de la primera. Y lo mismo ocurre con la hiperglucemia. Y luego ya para terminar, pues deciros la importancia de la plataforma LibreView en estos 3 meses que llevamos de confinamiento, pues casi revienta de usuarios. Los endocrinos, los profesionales sanitarios, pues están en todas las webinars que estamos atendiendo diciendo que ha ayudado muchísimo a poder ayudar a las personas con diabetes, a controlar su diabetes gracias a la plataforma. Y la plataforma es súper útil, sobre todo cuando utilizáis la app, porque ya sabéis que los datos suben directamente a la nube y el endocrino en cualquier momento, la educadora que os atiende, puede estar viendo vuestro gráfico y os puede ayudar en un momento dado por teléfono, con una videollamada o lo que sea. Entonces, la cuenta que tenéis para LibreLink, para la aplicación, es la misma para que para LibreView no es necesario crear una cuenta nueva ni registrarse. Entonces, bueno, pues es mucho más fácil ahora. ¿Y cómo puedes linkar tus datos a la cuenta de LibreView de tu profesional? Pues hay 2 maneras de hacerlo. Si ya tienes la cuenta de LibreLink, te irías a LibreLink. Aquí dentro de LibreLink hay una opción que pone aplicaciones conectadas, LibreView, en unas rayitas que aparecen arriba, LibreView, y entonces conectas con un centro consulta. Entonces, introduces el ID que te tiene que dar tu endocrino o tu enfermera del centro de la consulta que te atiende y le das a siguiente y ya estarías conectado con tu profesional sanitario. Para hacer esta opción 1 es muy importante que pidáis al profesional que os atiende que os dé el ID del centro o de la consulta. Entonces, él os lo va a dar y como digo, os vais en la aplicación LibreLink, a menú Aplicaciones Conectadas, LibreView, Conectar con el centro consulta, metéis esta ID y ya lo tenéis, ¿vale? Ya estaríais conectados. Cada vez que escaneáis, los datos subirían directamente a la consulta del médico. Y la otra opción sería que el profesional sanitario os envíe una invitación para conectaros con él. Entonces, aceptáis la invitación y en la app Freestyle LibreLink os va a aparecer una invitación, también os iríais ahí a menú Aplicaciones Conectadas y os va a aparecer una invitación del centro que os ha invitado y tendréis que darle a aceptar y ya estaríais también conectados. Cualquiera de los dos pasos es muy sencillo y lo podéis hacer en la propia consulta la próxima vez que tengáis oportunidad de contactar con ellos bien por teléfono o bien presencialmente. Y ya termino con unas recomendaciones finales que sería escanear como mínimo cada ocho horas para no perder datos, pero cuanto más se escanee, mejores resultados de glucemia se van a obtener. Esto está demostrado en todos los estudios clínicos. Descargar y analizar semanalmente en caso de que no tengáis la aplicación LibreLink que lo hace de forma automática. Proteger el sensor. Sí, se puede proteger el sensor, pero cuidado de no cubrir el agujero central del mismo porque si tapáis este agujero con una espadera durante mucho tiempo se puede sobrecalentar y dar resultados falsos. Es muy importante cubrirlo, pero dejar el respirar al sensor. No permanecer más de 30 minutos seguidos dentro del agua. Comprobar con glucosa capilar en el caso de que no os concuerden los síntomas. No administrar la insulina a menos de 2,5 centímetros de distancia del sensor. Intentar hacerlo un poquito más lejos sin administrar la zona del brazo. Retirarse antes de someterse a un estudio de imágenes por resonancia magnética o por radiografías o cuando sepáis que tenéis algún estudio, pues o no os ponéis el sensor o si no hay que retirarlo. Introducir notas de eventos como ingesta de hidratos de carbono o insulina o ejercicio siempre va a ayudar mucho luego al profesional a interpretar vuestros datos. No es conveniente aplicar el sensor en zonas con lipodistrofia y hay que guardar la caja hasta el último día útil del sensor y desechar el paquete y el sensor, el aplicador y el sensor según la normativa local que tengáis en vuestra comunidad. Normalmente suele ser guardarlos y tirarlos en el punto limpio y para más información pues siempre podéis iros a la página de freestyle.es que hay un montón de vídeos educativos colgados, de información educativa, de resolución de dudas, preguntas y respuestas o bien llamar al teléfono de atención al cliente con el horario que os puse antes que aquí hay profesionales sanitarios y personas súper entrenadas para contestar a todas estas preguntas. aparte de también pues la asociación de pacientes que me consta que son unos expertos en el producto. También hay un programa que se llama My Freestyle que es muy conveniente también que el que quiera se inscriba, es voluntario por supuesto, porque allí también hay un montón de material educativo, no solamente del sensor, sino material educativo en general, de diabetes en general, que puede ser muy útil porque se está actualizando pues de forma muy periódica. Y en principio, pues nada más, dar las gracias a todos por vuestra atención y si hay alguna duda pues estaré encantado de intentar solucionarla. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias, nos ha quedado súper claro algunas de las preguntas que hacían ya las has contestado. Alguien decía que si veíamos adecuado llevar el libre 2 o el libre en un paciente con diabetes tipo 2 a la hora de hacer deporte pues evidentemente sí. O sea, te va a dar las tendencias, te va a ayudar un montón en saber en qué momento te encuentras y más si estás haciendo un deporte que imagino que cada vez te vas superando más y vas quemando más glucosa. Entonces, muy, muy conveniente que te puedan ir dando esa información. Yo creo que no sé si es una de las preguntas que tú quieras contestar, pero en principio yo creo que todas las han contestado. Hay una pregunta que pone ¿para cuándo el Freestyle Libre 2 a través de la Seguridad Social? Para nuestra hija nos siguen entregando el Freestyle Libre siempre. A ver. Bueno, eso lo puedo contestar yo, lo que pasa que en Murcia ya se está entregando el libre 2 en los centros de salud donde ya no queda el libre 1. O sea, que si han dado, que he visto también alguna pregunta de ese tipo, a mí me han dado el tipo el libre 1, pues podéis hablar con vuestro enfermero y decirle oye, me lo podéis cambiar por el libre 2 cuando llegue porque bueno, evidentemente pues hay que agotar el 1 y enseguida empiezan a repartir el 2. A mí en mi centro de salud me lo dieron ayer. O sea, que la gente... A lo mejor en algunos centros, Silvia, están terminando el stock que tenían del 1 y empiezan ahora el 2, pero desde Abbott que sepáis que en Murcia ya se está distribuyendo el Freestyle Libre 2 y si no se ha llegado os va a llegar en la siguiente. Claro, yo llamé la semana pasada y dije, tenéis ya el 2 y me dijeron, estamos terminando con el 1 y dije, bueno, pues entonces pues la semana que viene que ya lo habréis terminado. Pero si todos hacemos lo mismo nunca se va a acabar el 1, claro. Muy bien, pues yo creo que podemos despedir aquí esta webinar que yo creo que ha sido apasionante, chulísima, que hemos disfrutado muchísimo. Germán, nos has transportado a toda la montaña, te hemos visto disfrutar. Nos ha apetecido muchísimo hacer deporte, ahora mismo nos vamos a poner ahí a tope de deporte. Ropa deportiva, todos andar, a correr, cada uno lo que pueda y acordarnos de nuestro padrino de honor, de Germán, que bueno, que ya ha empezado la gente a decir que compra kilómetros, la presidenta ya ha dicho que está de baja porque se ha roto un pie, que se va a poner las pilas para ser la primera que compre el kilómetro número uno y hay gente que de otras zonas de España pregunta que si se va a poder, os contaremos más cosas, cómo hemos planificado que desde casa podamos también seguiros. Esto va a ser un proyecto que bueno, que está creciendo muchísimo, que la gente reciba su camiseta en casa en Gijón y se ponga su camiseta y podamos ver cómo está ahí en vuestra casa, en vuestra cinta, haciendo también esos kilómetros junto con Germán. Va a ser una experiencia súper chula que yo creo que no se ha hecho nunca, como hacemos siempre en Adilmo, innovar y bueno, que lo vamos a disfrutar muchísimo. Así que de aquí al 14 de noviembre entrenamos a tope en Germán, te vamos a superar, vamos a hacer 13 horas, 13 horas los demás, los fans y bueno, ha sido un placer, muchísimas, muchísimas gracias por dedicarnos esta tarde, por gestionarlo todo en tu trabajo y en tu entrenamiento y felicitarte por todos los éxitos y saber que siempre te acompañamos, que toda la gente de Adilmo te seguimos y que nos alegramos de cada éxito que consigues porque tus éxitos también son los nuestros y nada, nos para en inglés y en español y en moratallano que no hay límite, Germán, ábrete el micro, ábrete el micro y despídete la gente. Pues nada, sí, muchas gracias a todos por estar conmigo, Adilmo, a vos para esta tarde y nada, pues vamos a seguir con la diabetes hacia adelante y nada, yo subo por la diabetes. Pues nada, yo subo por la diabetes, muchísimas gracias efectivamente a vos por esta plataforma que nos pone a nuestra disposición, por darle las gracias a Sara y también, por supuesto, a Blanca que siempre, siempre aprendemos de todas sus intervenciones y bueno, y darle las gracias también a Julián, a Paco, a toda la gente que se implica en que este proyecto sea adelante y esperamos hacer otro webinar con vosotros, por supuesto, y que podamos seguir contando experiencias de la gente tan buena que somos Adilmo, que tenemos experiencias súper chulas a nivel deportivo, a nivel familiar, a nivel personal, que otro día incluso podemos hablar con alguno de los padres que tenemos en la asociación y que cuente su experiencia y bueno, pues muchísimas gracias por seguir ayudándonos a vos, diabetes, a mejorar nuestra calidad de vida, a poder seguir con tanto reto, a ilusionarnos porque esto sigue avanzando, la tecnología, la investigación, creemos que no se está haciendo nada y efectivamente nos demostréis cada día que siempre hay un paso más que se puede dar y que en este laboratorio siempre se da y cuando la alarma y estamos deseando el siguiente paso, Blanca, transmítelo a Globa, a Nacional, a Internacional o a quien sea, que el 2 ya lo tenemos casi casi ya súper fácil y que enseguida queremos el 3. Seguro que sí, muchas gracias, y a Silvia y a Adirmo en general por contar siempre con nosotros que lo lleváis haciendo desde siempre y siempre es un placer poder colaborar con asociaciones tan serias como esta donde, bueno, siempre estáis a la vanguardia de todas las novedades que salen y yo creo que eso también es muy importante el poder colaborar con vosotros. Pues en Adirmo la verdad es que tenemos el mejor equipo, ya lo ve Germán, vino y se quedó, tú viniste y te quedaste, aquí todo el que se arrima al final le toca trabajar pero con muchísima ilusión. Bueno, pues nos despedimos aquí y os emplazamos a que sigáis nuestras redes sociales, que os sigáis informando de nuestros retos, de nuestra webinar, de nuestra escuela de diabetes, que esto hay que decir que se hace con la escuela de diabetes de Florencio Rosickel, que seguiremos haciendo cositas en breve y que nada nos puede, seguimos sudando por la diabetes en Murcia más que nadie. Germán, que a tope, que queremos ver esos retos, queremos verte en el desierto, queremos verte encima de una cinta y enhorabuena a ti y a Mariana por, bueno, pues por tanto que nos dais siempre y por ser papás enseguida en breve. Así que buenas tardes a todos y la semana que viene pues os sorprenderemos con otras sorpresas, seguidnos en redes que os vais a enterar. Un besito a todos, muchas gracias, adiós. Gracias. 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 Gracias.